¡Hola! Clasheros, bienvenidos de nuevo a este video que tenemos el día de hoy que es acerca de la primera base, el primer diseño de aldea que tenemos en el canal que es el primer Strato Fortress que tenemos como tal viene bastante bueno, realmente ya lo puse a prueba, ya lo chequeé, lo testé, le hice absolutamente todo lo saqué a defensa, vamos a ver unos replays al final del video les dejo esto para que ustedes lo tomen en cuenta para poder hacer una base o lo hagan lo más parecido o lo hagan igual a esta base, realmente está comprobado qué cosa especial tiene esta base, que cada uno de los edificios que están en todo el mapa están protegidos por nuestras defensas qué pasa con esta, es que también es una aldea anti-go wipe y anti-globos y anti-todo, realmente es anti-dos estrellas funciona para el Town Hall 10 como para el Town Hall 11 y realmente viene cargada de muchas, muchas cosas perronas nos podemos fijar que van, vamos acomodando de cierta forma todos los edificios, los no defensivos, son una parte importante qué pasa con esto, van a sentir que los recursos, los almacenes están muy expuestos pero el diseño de la aldea, aunque parece un poco indeble, es realmente fuerte y se mantiene strong durante todos los ataques en los replays que tengo al final del video, realmente vienen y demostrado y sin ningún problema, que esta base realmente sí es una base top estoy en campeones 2, y en campeones 2 he tenido defensas contra reyes máximos, contra 5 golems, contra... realmente es una base que pueden tomar en cuenta para poder hacer su vida de copas mantener sus recursos bien bien intactos la cosa de aquí, aquí en esta parte no mencioné que las infiernos, bueno de hecho están cambiadas la infierno de un solo objetivo tiene que ir del lado donde está el rey y la de multiobjetivo donde está la reina así si congelan una infierno no perdemos tanto poder con la otra entonces así tenemos también nuestra reina disponible para todo ese proceso de defensa se dan cuenta vamos bastante rápido con esto del acomodo de la aldea ustedes lo pueden hacer en el rewind con todo el proceso de youtube para que ustedes vean cómo se acomoda la aldea o le pueden hacer un screenshot para que vean cómo se acomoda y cómo lo pueden hacer ustedes directamente en su aldeilla que realmente está top esta aldea es de 275 muros y bueno todas las defensas ya casi maximizadas pero sigue funcionando en un tankhole y es bastante bajo, o sea apenas subido entonces vamos viendo ahí que nos vamos acomodando un poquito las trampillas y esas cosas que son un poquito, aparecen insignificantes pero cuando defiendes a veces avientan ahí una arquerilla para querer sacarte por sentaje y ¡BOOM! revienta y adiós entonces ahí vamos checando, vean cómo todas las defensas están haciéndolo en el castillo, el castillo está complicadísimo de sacar, está protegido entonces realmente podemos ver esto vámonos con la primera defensa que tenemos aquí realmente vamos a ver cómo, ahí estoy haciendo muestra de clase infierno de un objetivo y el multiobjetivo la multiobjetivo está del lado de la reina y la de un objetivo está del lado del rey aquí me están atacando con 5 golems, realmente es una cosa increíble yo no había visto una defensa así la verdad pero vean cómo es anti go wipe van ahí las brujas, los wizards van entrando y se la van peluqueando completamente la infierno está haciendo absolutamente todo el trabajo los golems van avanzando en la periferia de toda la aldea y vean cómo ni los magos que van protegidos de los golems se pueden salvar de toda esa destrucción que hay dentro nuestro almacén de elixir está realmente marcado ahí y libre, o sea no tiene ninguna defensa o bueno como pareciera ser que no tuviera ninguna defensa pero vean cómo no le hacen absolutamente nada es una defensa realmente perfecta este fue uno de los mejores defensas que he tenido hasta ahorita 5 golems y no me pudieron hacer absolutamente nada unos reyes bastante fuertes no son máximos pero si están bastante fuertes no sacó ni siquiera porcentaje no sacó absolutamente nada de oro eso realmente al botín que yo estaba ofreciendo es absolutamente nada y vámonos directamente con la otra que esta viene, realmente esta fue un poco tonta pero quería que vieran esta tontería de poner 17 sanadoras en una sola reina pero ya trae al nuevo héroe ya trae a los reyes maximizados él quería ser como porcentaje no sé qué quería ser realmente pero su ataque no tomó mucha fuerza hubo un momento en el que se acercó demasiado su rey a mi, su héroe nuevo a mi defensa aérea y desapareció del mapa podemos ver que ahí están las 17 sanadoras sobre la reina si causas tragos ahí vamos a acelerar un poquito la velocidad si causas tragos y me sacó un poquito de elixir y demás pero en el momento que se acerca la parte del centro las infierno hacen absolutamente todo el trabajo y pues la curación ya no funciona con las infierno realmente espero que les haya gustado esta aldea que viene desechando todos los demás diseños de aldea acuérdense que déjenme un like regálenme sus comentarios suscríbanse al canal yo soy Estrato bye